Hola, mi nombre es Yanela Quispe Segarra, tengo 25 años, mido unos 70 y puede ser participada en algunos tantos certámenes como pasarelas presentando ropa de distintos rubros, ayacuchana, también jeans, ropa deportiva, un poco de ello. Yo siempre he estado interesada por la parte de las artes escénicas, me llamaba bastante la atención, he participado en temas más de actuación inicialmente, pero pues vi este nuevo rubro del modelaje que me pareció siempre muy interesante y dentro de la municipalidad de mi distrito estaban brindando clases gratuitas de modelaje, entonces aprovecho esta oportunidad, mi mamá también se entusiasma un poco y pues puede participar y culminar este taller. Me gusta mucho todo lo que involucra el modelaje en sí y pues le he comentado sobre los talleres, a mis profesores, o sea, siempre he estado enterada de cada cosa que he hecho, entonces no ha habido mucho problema por ella. Mi papá como que tiene ciertos prejuicios respecto de ello, así que no, es como que muy fan de ello, pero por parte mi mamá siempre tenía el apoyo. Participé en una obra en la universidad vinculada a, más o menos, como la metamorfosis, temática de la deshumanización del hombre, algo así. Bueno, en realidad sigo a directores de casting que ya sé que tienen un prestigio, entonces me guío en ellos y bueno, a veces también la cantidad de seguidores es importante, si tienes, digamos, 100.000 seguidores o más, es como que un lugar confiable. Veo también que artistas de repente los sigan, entonces es porque tienen un vínculo entre ellos, son conocidos, trabajan juntos, entonces puedo confiar en que es una agencia, es un lugar seguro. Igual, pues no, revisando varias cositas. Siempre tener presente el, quizás el prestigio, los años de experiencia de una agencia o de algún lugar que te esté contratando, no simplemente alocarse que seas por el pago o por la oportunidad, siempre analizar desde una perspectiva más general. Sí, definitivamente investigar bien es algo muy importante dentro de este rubro, ¿no? Porque como comento, estamos expuestos a quizás algunos tipos de riesgos, pero si pues hacemos bien este tipo de filtros, no tendríamos por qué estar expuestas y podríamos realizar la actividad que nos gusta que es el modelaje. Siempre si tenemos algún tipo de dudas, es bueno informar a nuestro entorno respecto a la actividad que estamos realizando para pues estar alerta o quizás nos puedan acompañar, ¿no? Es ideal. Hola, mi nombre es Fabiana, tengo 18 años y bueno, tengo experiencia en pasarelas, en sesiones de fotos, en anfitrionaje y en activaciones. Una amiga mía se metió en una escuela de modelajes y también me convenció a mí de ir. Yo recién volví al modelaje a los 17 años, fue porque encontré una agencia y esta agencia me dio trabajo, en sesiones de fotos, en pasarelas, también en un programa de TV que prende el teléfono. Yo fui por entrar a una agencia. Bueno, mi sueño es terminar mi carrera, también estoy estudiando inglés también, me gustaría terminar inglés y aparte también estudiar francés. Bueno, si están comenzando en el mundo del modelaje y quieren estar en varias agencias, les recomiendo que siempre investiguen bien cada una de las agencias, porque ha pasado que hay agencias que no existen y te escriben para que seas parte de la agencia, te piden fotos en ropa interior y pues siempre vuelven a investigar bien. Detrás de una modelo hay mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho tiempo de preparación también, cuidado personal, cuidar lo que comes, platicar siempre en tacos, la postura. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Saskia Mora, tengo 18 años, estoy en la agencia hace aproximadamente dos años. Llegué mediante una compañera que me comentó sobre la agencia y que era confiable y de buen prestigio, entonces pues me arriesgué, me inscribí y pues ahora estoy aquí y de verdad me siento muy bien porque me ha ayudado a desenvolverme, he aprendido mucho de mis compañeras al igual de mis profesoras y me ha ido muy bien. Bueno, en el modelaje estuve en una academia cuando estaba muy chiquita, creo que en ese momento sí habría sido como por gusto mío y por gusto de mis papás para que hiciera algo diferente. Cuando tenía como 5 años, 6 años, ahí estuve en una academia y después como a unos 8 años participé en un reinado, esto quedé de segundo lugar. Después de eso lo pausé porque ya no me daba el tiempo para ir a la misma academia donde una vez inicié, entonces fue como un break de eso. Después cuando tenía 15, surgió una nueva academia donde yo vivía y entonces ahí fue como hablé con mi papá, le dije que quería volver a retomarlo porque me gustaba y pues quería en ese momento estar haciendo algo diferente que me beneficiara un poco. Estaba en una academia donde habían bastantes compañeras y pues me sentía más o menos cohibida, no era tanto por lo que yo no pudiera hacerlo porque sí lo hacía muy bien, sino más por el hecho de que tenía compañeras bastante guapas, muy lindas y entonces a veces ellas como que querían rebajarme porque no era igual de linda que ellas o parecida. Ya ahora que estoy más grande y estoy ya cambiando mentalmente también, me di cuenta que solamente eran cosas infantiles. Sí he tenido personas que me han dicho como que puede que no sea lo tuyo o puede que hagas algo mejor pero también hay personas, muchas más personas que me han dicho que sí puedo, que sí me sale bien y entonces me inclino por el lado de que para mí misma sí me sale bien y lo haré, mientras pueda lo haré. Mi papá me llamó y me dijo te gusta, te llama la atención y yo le dije que sí y seguí yendo, participé en los desfiles que hicieron, ya más adelante me animé y cuando salió el reinado en el que participé, también mi papá siempre me preguntó si yo quería, si me gustaba. Siempre he contado con padres que me han apoyado en lo que yo he decidido hacer. Bueno, con personas con las que tengo mucha confianza, mucho tiempo de conocerlas, no soy tímida, sí me muestro al 100%, soy muy graciosa, muy divertida, me gusta hacer cualquier tipo de cosas, me gusta reír y todo eso, pero cuando son personas que recién conozco, me cohibo demasiado a mostrar cómo soy. Tampoco es como que finja una personalidad para estar con ellas, pero sí me comporto de una manera distinta porque no las conozco y no me conocen. Si ya sé que voy a participar en algo que voy a conocer nuevas personas, debo estar abierta a conocerlas y si es en un casting, pues estar abiertas a ser amables, en si necesitamos algo o algo falta estar ahí, porque pues amerita a veces necesitar de las personas y también para mí misma saber socializar con otras situaciones, con otras personas. Cuando voy a casting mayormente son compañeros que me los envían, como que mira hay un casting porque no estoy casi siempre entera de todo y pues cuando voy sí, más que todo hablo en mi casa, con mi papá, le comento las cosas, le explico cómo es, dónde es, de qué trata y pues al principio iba con mi hermana porque era chiquita, menor de edad y no podía estar sola, pero ahora que ya soy mayor de edad debo aprender que también en esas situaciones ya no van a estar siempre mis familiares para dar la cara por mí, ya soy grande y tengo que yo misma saber expresarme en un lugar con personas adultas. Bueno, aparte del modelaje, estaba inclinándome por dos carreras que quería estudiar, era estudiar veterinaria o estudiar para hacer azafata y creo que me iré por el lado de azafata por ahora y pues para eso me estoy preparando, estoy en un instituto estudiando para aprender a hablar inglés, aprender el idioma que sería algo primordial. Ya el año que viene me inscribiré en una academia de azafatas y ya iré aprendiendo y pues para lograr serlo y graduarme y ya en un tiempo más adelante, si todavía tengo la oportunidad o tengo la motivación, sí me gustaría estudiar para ser veterinaria porque tengo bastante amor por los animales y me gustaría ayudarlos en todo lo que yo pueda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como ya lo saben, soy Andrea. Mucho gusto, me presento. Bueno, yo inicie en el modelaje cuando estaba muy chiquita, tendría unos cuatro años y yo ya estaba pisando el escenario porque siempre me ha gustado mucho el mundo de la moda, del modelaje y pues cuando estaba chiquita veía las modelos y le decía, mamá, yo quiero ser una modelo. Bueno, entonces me metieron en una agencia y comencé y comencé. Cuando llegué a Perú, pues obviamente ya no pude seguir porque ya no sabía cuándo iba a regresar, pero conocí a esta agencia gracias a una de mis compañeras del colegio y estoy muy agradecida porque hasta ahora no llevo mucho tiempo, pero me ha hecho sentir como si fuera parte de su familia. Yo soy una persona muy expresiva, muy alegre, pero también soy extrovertida y mi manera de caminar, como las modelos solemos cruzar las piernas, mover las caderas, mantener esto alto, no se ve en todos lados. Entonces cuando yo iba mucho al colegio, algo que voy a comentar es que me hacían bullying, me molestaba mucho por eso porque yo movía mucho las caderas y era muy así y decían que si yo estaba desfilando y eso me desanimó por un tiempo, pero luego lo usé como algo en mi beneficio porque a lo mejor yo hago algo y tengo un talento, algo interno que ellos no tienen y eso fue lo que me motivó. Bueno, algo que quiero comentar es que cuando mi mamá era joven, mi mamá siempre quiso ser modelo y sin embargo salió en algunas revistas cuando allá en Venezuela y mi mamá no pudo cumplir ese sueño porque se graduó de la policía y se dedicó a eso. Es una mujer muy talentosa, estoy sumamente orgullosa de ella porque ella ha sido una mujer que ha salido adelante, tiene sus carreras y a pesar de todo ella sigue estudiando y hace todo por sacarme adelante y mantenerme feliz a mí y yo se lo agradezco. Y también que me tiene mucha confianza porque no cualquier mamá va a dejar que su hija llegue hasta aquí, a Pueblo Libre, sola en un taxi y yo le agradezco esa confianza que ella me da y lo que ella ha hecho en mí para que yo pueda tener esta confianza porque si mi mamá no hubiera sido la madre que es, yo tal vez no tuviera esta confianza o tal vez fuera más tímida pero en realidad en casa siempre me han dejado ser yo misma y eso es algo que fluye bastante en la personalidad de una persona. Para mí en realidad lo importante es aprender. La inteligencia va más allá de la belleza porque con la inteligencia puedes lograr muchas cosas además de ser bella. Cuando yo estaba pequeña yo sufrí mucho de bullying también por mi cuerpo. Como la mayoría de modelos son placas, pues en ese momento yo era una niña y como que, no sé, no me gustaban mis piernas, yo sufría mucho con eso, no me gustaba ponerme pantalones ni nada porque me comparaban mucho. No en mi casa, más que nada en la calle. Y bueno, yo les quiero decir que no se peguen a eso porque las personas critican lo que no pueden tener. Entonces ustedes tienen que ser seguras de sí mismas, chicas y chicos también, porque en realidad no vale lo que se vea, vale lo que tienes aquí adentro de tu corazón. Toda empresa quiere una modelo bella, que sea simpática, que sea extrovertida y que se pueda desenvolver en las cámaras. Pero en realidad creo que eso va más allá de técnica, pura técnica, porque para yo estar aquí siendo expresiva también tuve que hacer técnicas. Aunque bueno, hay personas que nacen con eso. En realidad a mí no me costó mucho porque siempre he sido muy buena para exponer, para hablar, pero hay personas que se les puede dificultar más. Y quiero decirles que todo es técnica. Bueno, yo me llamo Luna Mora, tengo 17 años y tengo aproximadamente un año y medio modelando en esta agencia. Al principio me costó un poco aprender, pero después, como a mí me gustaba, empecé agarrando más confianza y aprendiendo cada vez más de los profesores que he tenido y las profesoras. Y ya con lo que sé, ayudo a mis compañeras nuevas a que aprendan. Ya llevo tres años y medio modelando. En realidad fue por decisión mía y porque tomaba a mi hermana como un ejemplo. Porque mi hermana es de chiquita modela. Entonces yo tomaba a mi hermana como un ejemplo y yo quería ser como ella. Entonces por medio de eso abrí una escuela de modelos y yo me integré. Le dije a mi papá que quería integrarme y mi hermana se integró conmigo y empezamos las dos a modelar. En realidad he mejorado mucho porque en realidad yo no me trago tanto a hablar en cámaras. Y al momento de hacer una pasarela ya puedo desenvolverme más. Al momento de enseñarle a alguien puedo desenvolverme más. Sé que tengo algunas dificultades, pero puedo seguir aprendiendo por medio de las clases que hemos hecho y los retos. Puedo seguir y puedo aprender más. Y así puede que gane o puede que pierda, pero me gustaría participar y vemos qué pasa. Estoy muy segura de mí misma y creo que voy segura por esa corona. No veo a mis compañeras como una competencia. Las veo como un... No un ejemplo tampoco porque no están tampoco muy preparadas para decir que es como un ejemplo. Las veo como simplemente mis compañeras. No.